Estamos con el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, un hombre que seguramente hace mucho que... No, que está en Argentina, que ha vivido también los 90, y que tiene unas dudas que si las tiene usted, que es el presidente de una Cámara de Industria... Yo no quiero ni pensar, o sea, ¿cómo ve usted esto que no...? Lo mejor para convencerte sería que te aclare todas las dudas, ¿o no? Si yo fuera Macri, te aclaro todo, te digo, mirá, por lo menos te miento olímpicamente, te digo algo genial. Sí, digamos que todos los candidatos... Nosotros, hay una tema, cuando vemos el debate de los políticos y vemos que se pelean, hablan de un tema, hablan del otro, se pelean, y no hacen un debate industrial, obviamente que nos ponemos mal, y nos ponemos tristes. No vemos que hablan del campo y no hablan de la industria, que van unidos en la agroindustria. Y no hablan de la industria en sí. Entonces, obviamente nos preocupa, no tenemos miedo, pero tenemos una preocupación muy grande, porque tenemos trabajadores, ahora yo vengo de mi fábrica que está trabajando 24 horas, ¿qué va a pasar con ese turno de 24 horas si el candidato que puede llegar a ser no habla de industria y los primeros meses no hay una política industrial? ¿Vos pensás que no hablan de industria? Vos cuando te pasa algo así, vos decís, ¿no hablan de industria porque no entienden un joraca de lo que es la industria? ¿O porque están ocultando un plan de otra forma? ¿O no hay plan? Bueno, yo siempre me sigo con la frase de Michetti, que fue la que más me llamó la atención, que es, yo no vamos a hacer nada porque no sabemos el 10 con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre. Para aclarar, nosotros no somos ni peronistas, ni radicales, ni macristas. Nosotros tenemos un pensamiento industrial, netamente industrial. Entonces, a lo que damos eso es, escuchamos a los economistas, un economista hablando de industria es como Patruzú hablando de comida. O sea, es una realidad total. Es así, porque los economistas no saben, nunca estuvieron en industria y opinan de un sector que no saben ni cómo se maneja. Entonces, escuchamos a los economistas y es ridículo porque cómo sabés y podés opinar cómo trabajar con un sector, cómo aplicarlo, si nunca entraste a una fábrica. Entonces, hay realidades que uno escucha e indignan y realmente nos preocupan porque somos un sector sensible, el juguete, marroquinería, textil, calzado. Somos un sector sensible. ¿Por qué son un sector sensible? Porque la industria china es lo fuerte en ese sector. Y estamos hablando de por qué decimos siempre competencia es leal. Competencia es leal porque en China se pagan sueldos de 150 dólares y acá pagamos sueldos de 1.200 dólares. Entonces, cuando nos preguntan, y los juguetes son caros, son baratos, y si pagamos 10 veces más de sueldo de lo que pagan los chinos, obviamente es difícil competir con ese tipo de precios y ese tipo de productos. ¿Por qué? Se llama competencia desleal y obviamente tiene que haber una administración de comercio. Matías, ¿y cuántos empleados tiene, perdón, actualmente la industria del juguete? Hoy tenemos 5.000 y en la década del 90 habían quedado solamente, en el 2001 habían quedado 400 trabajadores. Los trabajadores habían quedado solamente 30 fábricas. ¿Y qué ventaja podría pasar, perdón, con ese número si se abrieran indiscriminadamente las importaciones? Esa es una muy buena pregunta. Importaciones tiene que haber, ¿no? Tiene que haber productos. Es más, el 50% del mercado es de producto importado. O sea, el mercado, la industria del juguete, tenemos el 50% del mercado contra los 90 que teníamos solamente el 3% del mercado. O sea, la porción está en igualdad de condiciones. Ahora, obviamente tiene que haber sustituido, la gente tiene que haber productos que puede elegir, que ven extranjeros, que lo puede comprar acá. Obviamente nosotros lo que pedimos no queremos tener todo el mercado, queremos tener una participación y obviamente poder sostener la fuente de trabajo. Imagínense la preocupación que tenemos todos si vemos que los futuros presidentes no hablan de industria. ¿Qué pasa con toda esa inversión que se hizo los últimos 12 años? Es terrible. Uno, yo recién venía para acá de la fábrica y veía las máquinas, no, y veía trabajando. Y me estoy yendo y me dice uno, Matías, ¿qué va a pasar con nosotros? Y es triste, ¿no? Tenés que preguntarte hoy, después de 12 años, de haber vivido lo del 2001, que le pregunten eso. ¿Qué tendrían que escuchar de los candidatos a ustedes? ¿Qué les gustaría escuchar? Un debate industrial. ¿Cómo es un debate industrial? Tirales letras, por lo bueno. Un debate industrial es, por ejemplo, decir qué vamos a hacer con el juguete, cuáles van a ser las políticas, cuál va a ser la inversión, si va a haber créditos al sector, que es muy importante, con qué tipo de tasa, porque es un funcionamiento, es muy importante. Cuando veamos cómo hizo el sector para crecer de 3% del mercado a tener 50% del mercado, hubo una inversión muy grande. La maquinaria que tiene industria del juguete hoy es de última generación. ¿Cómo se compra esa maquinaria? Con créditos, con créditos que se tomaron. Ahora, si la industria pierde ese crédito, la industria es invadida por la importación, ¿qué pasa en el sector? Desaparece como pasó en el 2001. Iván. Sí, no, yo tomando la pregunta, o por lo menos la propuesta de Matías, tratando de pensar en esto, en los equipos económicos de ambos candidatos, que a lo mejor no despiertan grandes pasiones en el electorado independiente. Cuando vos ves el equipo, por un lado pone un Miguel Peirano, un Miguel Vein, una Silvina Batakis, y del otro lado un Carlos Melconiano, un Alfonso Pratgay, que hoy dijo que el dólar tenía que estar alrededor, subir, en realidad una devaluación para que se acerque y se unifique el tipo de cambio, alrededor de los 13, 14, 15 pesos, supone uno, él no lo especificó. Pero vos ahí, ¿crees que se vislumbra una posición más o menos clara de los dos lados o tampoco la tenés? De ahí, digamos que lo bueno es que en la provincia de Buenos Aires ya sabemos cómo trabajó Scioli, sabemos cómo trabajó con la industria y todo el apoyo que hay. Hubo una muy grande apuesta del Banco Provincia hacia la industria del juguete, en el cual han tenido créditos que han podido comprar maquinaria, poder hacer todo lo que es los moldes que se hace para el juguete. Entonces uno ya conoce y sabe más o menos por dónde fue y uno ve y se imagina y también, como decís muy bien vos, Peirano es una persona, fue Ministro de Economía y fue Secretario de Industria. Entonces no nos vamos a encontrar con una sorpresa con el pensamiento que tenemos de él porque ya hablamos, tenemos sus comentarios y no nos vamos a encontrar sorpresas. Ahora, cuando no vemos de otros candidatos, de que no hablan del sector, de que no sabemos qué va a pasar, ahí genera el septumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos quién va a ser el Ministro de Industria de la otra posición. No sabemos quién va a ser el Ministro de Economía. Tienen voceros, tienen voceros, que es una novedad, ¿no? Tienen voceros económicos. Sí, es raro porque le preguntaron al candidato del Frente Cambiemos y dijo que iba a definir su Ministro de Economía después del 22 de noviembre, después del valor de los... Eso dijo. Pero la pregunta, Matías, esta propuesta, por ejemplo, de Prat-Gay, de la devaluación, ¿a ustedes cómo los afectaría? Si es que los afectaría, parece que otra pregunta que habría que dejar flotando es... A mí me pareció una línea muy piola la que usó Vidal, María Eugenia Vidal, la gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires, en la campaña, que era, ¿a quién le dejarías el cuidado de...? Y ponía a Aníbal Fernández o a mí, ella ponía siempre eso. Entonces, ¿a quién le dejarías, la pregunta que podría quedar flotando, el cuidado de la fuente de laburo a un espacio o a otro? Digamos, como pregunta para que quede flotando. ¿El tema de la devaluación o a usted cómo los afectaría? ¿Una devaluación? A ver, nosotros, todos los insumos que tenemos, mayormente en el juguete, hicimos todo un trabajo de institución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que el 99% del producto cuando ven un juguete argentino, es en su totalidad argentino. Con materia prima, ¿está bien? Motricería y demás. Ahora, la maquinaria que viene es importada. Las inyectoras, por ejemplo, que usamos el lector, no se fabrica en mercado local y viene desde China. ¿Con cuánto se paga? ¿Con qué tipo de cambio? Con el tipo de cambio oficial. No existe un tipo de cambio paralelo para una industria. ¿Estamos bien? No sé, no existe eso que dice compré partes o maquinaria o compré insumos a un dólar paralelo. Eso es una mentira. ¿Por qué? Es imposible. Uno tiene que hacer una importación legal. Las FARC hacen una importación legal y hacen la transferencia del Banco Central al tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasaría? Y sería desastroso, porque si es una devaluación de un día para el otro, cuando un fabricante tomó los costos con un dólar a 9.50 de lo que pagó la maquinaria, de lo que tienen los costos de la materia prima, y un día de pasar a pagar, por ejemplo, el kilo de plástico, 20 pesos, pasas a pagarlo 30 pesos, ¿cómo haces para pagar la materia prima? ¿Cómo haces para pagar los sueldos? O sea, te va a aparecer un abatacle y una industricidio, decimos nosotros. No podés devaluar de golpe de un día para el otro, porque te va a faltar insumos, no te van a querer vender, porque los proveedores obviamente se van a querer proteger. Si una cosa, un insumo del exterior, lo pagan 9.50, el otro lo pagan 15, tienen que ver con el kilo de plástico. El sector para su inversión, y eso es terrible, ¿por qué? Porque estos 10, 12 años, fue inversión, y hoy cuando encuentran un juguete, le va a pasar, no sé si tienen sobrinos, o en su caso tienen nietos, o en caso particular, van a ver que dicen, compré un juguete importado, y van a ver que atrás dice industria argentina. Matías, mi sensación es que la sociedad argentina, en algunos casos, padece amnesia. ¿Podés contar un poco de tu historia? ¿Cómo fue que vos llegaste a este lugar de industrial, o de la Cámara Argentina del Juguete, o la historia de tu padre? Bueno, eso es... Es duro, porque en los 90 éramos de clase media, la patenía del comercio, y obviamente se fundió. Imagínate que una persona de clase media, con un colegio privado, estaba en cuarto año, y no tenía para pagar el colegio. Imagínate que hace un cuarto año ya estás pensando, en que te vas a ir y de agresados, y en vez de estar pensando eso, estás pensando qué va a pasar, y ves a tu papá que llega llorando de trabajo, ¿no? Imagínate que uno, todas esas cosas, cuando escucha todo esto, volvés para atrás, y pensando cómo vas a tu papá para pagar el colegio. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que salir a buscar trabajo. Y entonces, en cuarto año, en vez de estar haciendo cosas, disfrutando mi adolescencia, ir a bailar, tuve que salir a buscar trabajo, y bueno, entré a trabajar en una empresa que importaba pelotas de Pakistán, y tenía una pequeña fabricación. Ahí conocí lo que era la fábrica, y era un mundo, que el que le gusta, era un mundo mágico para mí. Y obviamente, ¿en qué hacía plata en esa época la fábrica? No con la fábrica, sino con la importación de las pelotas de Pakistán que venían, ¿no? Entonces, con eso hacía él, y bueno, pero lo bueno, que tenía su corazón industrial, y que se iba apostando. Y aunque no le diera ganancia a la industria, él lo hacía porque tenía su concepto personal de que había que seguir apoyándolo, y que en algún día esto lo íbamos a poder dar vuelta. Bueno, a mí esa magia del dueño de esa empresa, me la transmitió, y yo casi con la plata que iba borrando, me iba borrando y me iba haciendo moldes. Entonces, en los 90, cuando varios se pasaban a la importación, yo apostaba en hacer los moldes que me iban gustando, que iba viendo de los juguetes. Fui haciéndolo con la plata que me iba borrando, y cuando fue fines de los 90, empecé ya a inyectar mis propios productos, ¿no? Tercerizaba, y obviamente iba a ver a fábricas, y me salía tan barato fabricar, porque esas fábricas estaban fundidas. Entonces, el que me inyectaba, lo hacía hasta por amor al arte, ¿por qué? Porque no ganaba, pero era para darle plata a ese trabajador que estaba con la máquina parada. ¿Sabés qué triste era ver una fábrica, esa máquina parada? Es terrible. El trabajador que te diga, che, Matías, te hago mil autitos más, pero así puedo hacer un par de horas y puedo comprar unos juguetes para mi hijo o un electrodoméstico para mi mujer. Era tristísimo. Hoy ves a que los trabajadores nuestros vienen en auto, vienen en moto, y dicen, Matías, mirá lo que me compré. Los sueños se hacen realidad gracias a la fábrica. Al laburo, básicamente. Al laburo que tiene en la fábrica, pero es lo que le digo. Entonces, un industrial no se hace millonario siendo industrial. Lo hace porque le gusta, porque tiene pasión. Entonces, obviamente, uno cuando ve que pasó eso, que ves a tu papá que estaba triste, que vos tuviste que salir a trabajar. Yo soy abogado. Y al mismo tiempo de trabajar, tuve que estudiar. ¿No? Y bueno, y uno ve que toda esa fuente de trabajo y tu fábrica es como si fuera tu hijo. Yo digo, yo tengo un hijo, pero yo en mi fábrica y mi fábrica la creé. Entonces, uno ve que pasa todo esto, y es una tristeza muy grande, y lo ves en todos los industriales, ¿no? Que dice, Matías, ¿qué hacemos? Yo escuché y me puse muy mal. Me dice, Matías, bueno, yo cuando hay cosas me pongo a importar. Entonces, fíjate, ¿no? Volvemos todos estos 12 años, volvemos para atrás otra vez. Que el fabricante te diga, capemos las máquinas y me pongo a importar. Y les voy a hacer un recuerdo del pasado también. Un gran ministro que tenemos que, no lo nombremos, del pasado, nos dijo en esa época cuando había un presidente nuestro que le fueron a pedir que el sector se estaba fundiendo, que estábamos desapareciendo. Y dijo, muchachos, saquen todas las máquinas, hagan lugar en el depósito y pónganse a importar. Entonces, imagínense, ¿no? Ese gran ministro que nadie lo quiere nombrar, que es innombrable, lo que es para nosotros es, volvemos a escuchar ese tipo de cosas y, digamos, todo lo que avanzamos. Y de pasar a tener 400 trabajadores, de pasar a tener 5.000. Y toda esa inversión, porque las máquinas que hay acá son de última generación, lo último que hay. Ni Europa tiene la maquinaria que tiene el juguete hoy. ¿Tenés por qué? Porque Europa está fundida. Todos los países. Vamos a leer un caso para que la gente entiende la casa. En el 2002 viajé a España, ¿no? Los españoles estaban muy contentos con el euro. Ah, sí, sí, sí. Estaban anchochos. Decían, eh, podemos viajar. Bueno, empezó a viajar a las zonas favoritas. En España es muy común que un pueblo viva de su fábrica, ¿no? ¿Se entiende? No es muy diferente acá. Acá la fábrica está más concentrada. O sea, ya cada pueblo tiene su fábrica. En 2008 estaba Chocho el dueño. Me entero después que habían empezado los fabricantes de España a mandar sus fábricas a China. Dijeron, es más barato, pagamos menos sueldos, lo vendemos. España entró en ese neoliberal, en ese mercado aperturista. ¿Qué pasó? Fui dos años después. No quedaba nadie en el pueblo. ¿Por qué? Porque el fabricante se fue a fabricar a China. Pero los productos en España no los podía vender porque yo no había quedado nadie con trabajo. Y sabiendo que todo el pueblo estaba vacío. Aquí le vendía los productos. Claro, no hay consumo. Muchísimas gracias por haber venido. Aplausos. 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 Aplausos.